La vida es corta, va a hay que gozarla, hay que aprovecharla o se no va a pasar Vive tu vida y deja que los demás vivan como quieran Usala tuya a lo máximo sin fronteras, hazlo a tu manera Vive tu vida y dale la mano siempre al que necesita, recuerda que con amor no existen barreras, ya no existen barreras, hay que ir a tu manera Vive sin pena, como tú quieras, haz tú lo quieras, a tu manera La mire una sola, aprovechala al cien, si quieres ver frutos cosechala bien No dejes pa' mañana, disfrútala hoy, el tiempo no para y continúe el reloj Goza tu familia, goza tus amigos, dile que los quieres ahora que están vivos No la malgate, tú dale pa'lante, aprovecha el momento y ningún lamento Deja vivir y tú viva lo tuyo, sin buscar cada quien con lo suyo Deja vivir y tú viva lo tuyo, y te olvide el orgullo Vive tu vida y deja que los demás vivan como quieran Usala tuya a lo máximo sin fronteras, hazlo a tu manera Vive tu vida y dale la mano siempre al que necesita Recuerda que con amor no existen barreras, ya no existen barreras, hazlo a tu manera Vive sin pena, como tú quieras, haz tú lo quieras Haz tú lo quieras, haz tú lo quieras, a tu manera Vive sin pena, como tú quieras, haz tú lo quieras Para vivir en paz, tener serenidad, mejor sentar lo mío y no ver lo demás Acabo de hacer el bien, sin pensar en quien, el karma descompensa pero castiga también La vida no es perfecta, pero hay que caminar la línea recta Con algo de tu parte nada cuesta, es tan sencillo Algo tuyo, yo lo mío, yo respeta Tienes que cambiar y depender de tus errores, que tus acciones para el futuro sean mejores Somos diferentes pero hay que compartir, hay que sentir la pasión de vivir Vive tu vida y deja que los demás vivan como quieran Gozala tuya a los máximos sin fronteras, hazla tu manera Vive tu vida Vive tu vida Y dale la mano siempre al que necesita Recuerda que con amor no existen barreras, ya no existen barreras A tu manera Vive sin pena Como tú quieras Haz tu lo que eras A tu manera Vive sin pena Como tú quieras Haz tu lo que eras A tu manera ¡Viva tu vida! Gracias por ver el video.